Tenía mi nieto, tenía siete años. Ha salido más porcentaje alto, es químicos, es carne, arsénico, los metales. Era un niño rico, así lo habían dicho los periodistas. Un niño rico que tenía metales. Y por esa causa me ha dado fuerza. El niño decía que yo tengo metales, voy a ser grande, voy a vender, voy a tener mi carro, mi casa. Al escuchar todo eso, yo puse una fuerza, un valor para demandar, para luchar de nuestra salud. Yo viajé hasta Estados Unidos. ¿Para qué? Para que me ayude, para que haya solución para nosotros. Porque he visto a ver a mis compañeros de alto bancario del sector Pac-Pac. Tomando esa agua, sin cabellos, sin pestañas, moriendo, agonizando. Años. Y he ido a ver hasta el equipo. Y yo dije, así voy a morir yo también. No quiero morir. De vez en cuando me arrepiento, porque hasta ahora no hay atención. Hasta el señor juez y la audiencia nos margina. Porque somos campesinos. Quiere que hable técnicamente. Sin embargo, yo no soy técnica. Yo sé, solamente yo vivo con mi agricultura y con mi ganadería. Pero esa mujer ganadería que trabaja en la comunidad. Esa mujer que agricultura trabaja, no tiene profesión. Eso es lo que ha puesto la demanda. Porque yo quiero que haga atención. Gracias. 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 Gracias.